¡Ya! 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 Quiero, que haya amor y apuñado, que haya amor sin veneno. Quiero, 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 que una bomba del aire se haga en las alas del cielo. Quiero, 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 que al pensar en la tierra el seguir en la orilla del cielo. Quiero, quiero, sigo queriendo Que el día no se va a hacer de los diez mandamientos